¡Oh! 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 Con su tierra me tanto ha amado ¡Culéan desaparecion! ¡Niñerá para señor ветvindó! ¡Niñerá para señor! ¡Niñerá para señor! Julián desapareció, allá por otra ciudad, solo por ir a buscar, loco en su tierra va a dar ¡Rica! La huapacada de Hermosa, desapareció La huapacada de Hermosa, desapareció Desapareció, desapareció La huapacada de Hermosa, desapareció Luego de la uva en sus tierras, buscando otra solución La huapacada de Hermosa, desapareció Se alcanzó de la patata, del punto y del fin La huapacada de Hermosa, desapareció Julián, francesa Julián Julián desapareció La huapacada de Hermosa, desapareció Gonzalo ¡Ajá! 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 billeteo que se fue cuando un avance marchó ¡Ajá! ¡Ajá! Se llevó todos los ahorros y a su mujer no olvidó Julián de los tiempos, ya te fallé Buscando otra solución, con trincito curir Tengo a no tener fe veces, que en tres meses vuelvo yo Cinco meses ya pasaban, mi cumpleaños me envió Y así el tiempo transcurría, Julián nunca llegó ¿Cuánta volverá, Julián? ¿Cuánta volverá? Julián de los tiempos, ya te fallé Pero algún día, Julián volverá Desembrantos en otra tierra, se danzó Julián Y en su mamita querida, en el descansar El sal, el sal, el sal, el sal, el sal, el sal Se pareció un pobrecito, Julián Y le llegó el cabrino a pereza Y se perdió por esas fuentes, y ni se caminó Por esas fuentes, y ni se caminó